vamos a reclamar los premios amigos hay qué pasó que hace blue aquí amigos y si quieres que traiga los demás rainbow y friends suscríbete a este canal para así traerte en otro vídeo a todos los amigos arco iris bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en jundress gc hoy vamos a jugar estombo guys así como lo ven amigos aquí tenemos a nuestro personaje amigo pero por poco se parece a mí tiene la camisa naranja pero en vez de las mangas verdes tienen la gorra ok ok vamos a darle a jugar amigos miren miren amigos así corren la vida real ok amigos estamos eligiendo un mapa miren un amigo se ve difícil vamos vamos yo andrecito dónde está hay varios cuál soy yo a miren miren ahí estoy yo ok ok aquí saltamos vamos vamos no te vayas a ir no te vayas a ir me queda aquí me aquí vamos oye no amigos tal parece que voy a perder vamos que si se puede ok 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 vamos 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 rápido mira aquí está el rockero oye rockero ven miren cómo se cae amigos se desmayó y hay varios clasificados ahí voy a pasar voy a pasar sí 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 hemos pasado amigos casi de último porque vamos yo andrés yo andrés con una gorrita fachera ok 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 hay que no nos dé ese martillo vamos 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 amigos miren es que se me cae encima vamos por aquí ok 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 ahora tomamos este camino ay dios mío me pregué tremendo de susto ok vamos vamos por esta zona por esta zona y que no me dé ese balón ok amigos somos los primeros jajajaja yo andrés es un jugador insano de estambulgate jajajaja clasificamos de primero amigos esto es épico esto se merece un gigantesco like oh miren amigos este reto es de lava lava land mire mire miren miren hay ahora que hago ay no 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 lo quiero irme para la lava ay no 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 ay 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 está caliente jajajaja ay ay casi pierdo casi pierdo amigo ay vamos para allá vamos para allá ok ay no amigos y ay y eliminan cuánto a siete que no no te lo creo ay 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 no quiero perder ay ok y ahora ponte vamos no 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 creo no creo poder saltar hasta ahí ¡Ay! 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 ¡Sí puede saltar! ¡No! Creo que... ¡No llega! ¡No llega! ¡Ay! ¡No llega! ¡No! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Amigos! ¡He perdido! ¡No te lo creo! ¡Y miren quién quedó! ¡Amigos! ¡El del trailer del capítulo 3 de Poppy Playtime! ¡Miren! ¡Tiene la máscara de gas! ¡Amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí está Yondres! ¡Miren cómo se ve amigos! ¡Se ve fachero! ¡Ay! ¿Y por qué se ve así? ¿Qué está pasando? ¡Amigos! ¡Miren! ¡Ahora soy Blue! ¿Qué? ¡No te lo creo! ¡Miren! ¡Tengo los ojos de Blue! ¡Y estoy de azul! ¡Amigos! ¡Esto se merece un like! ¡Y que te suscribas al canal ahora! ¡Vamos a jugar siendo Blue amigos! ¡Pero no cualquier Blue! ¡Vamos a ser el hijo de Blue! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Amigos! ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Casi se cae! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Me está diciendo Go! ¡Ah no! ¡Jeje! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Yo soy GC! ¡Vamos! 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 ¡Ok! 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 ¡Vamos! ¡Que sí se puede Blue! ¡El hijito de Blue amigos! ¡Será que por fin tendrá su corona! ¡Mírenlo cómo corre! ¡Amigos! ¡Esto está muy épico! ¡Mírenle los ojos! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ay! 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 ¡No quiero perder! ¡Ok! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Amigo! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Miren amigos! ¡Eso es profundo! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tomar por aquí este camino! ¡Ok! ¡Bajar rápido! ¡Ay! 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 ¡Ok! ¡Ey! ¡Mira! ¡Que se fue por allá! ¡El payasito! ¡Ok! ¡Amigo! ¡Hemos clasificado! ¡Vamos a ver qué ronda nos toca! ¡No le espero poder ganar corona! ¡Y que el hijo de Blue tenga su coronita amigos! ¡Comenta este emoji si crees que el hijo de Blue va a tener su corona! ¡Mírenlo! 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 ¡Amigos! ¡Se va adorable! ¡Miren cómo corre! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! 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 ¡Amigo! ¡Ay! ¡Miren! ¡Ese hacker! ¡Está volando! ¡Miren por dónde va! ¡Qué! ¡No te lo creo! ¿Será que yo puedo ir por ahí? ¡No! ¡No! ¡No lo puedo! ¡Vamos! 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 ¡Que van a clasificar muchos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Que ahí se puede! ¡No amigos! ¡Ya clasificaron muchos! ¡No! ¡Hemos perdido amigos! ¡No amigos! ¡Tal parece que el hijo de Blue nunca va a ganar su corona! ¡Mírenlo! ¡Cómo está diciendo que no! ¡Oye! ¡Se positivo y di que sí! ¡Vamos! 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 ¡Que ahí se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡Miren amigos! ¡Este nivel se ve bastante difícil! ¡Pero aquí está el hijo de Blue! ¡Y él lo va a lograr! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero perder! ¡Vamos! 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 ¡Ahora saltamos por aquí! ¡Ay! ¡Estaba encima de alguien! ok, vamonos, vamonos thôi ay ay ay, ok y ahora... Vamo, Vamo, Vamo que ahí se puede okay, okay me ha . No te lo creo. Ay me voy a devolver okay, vamo, vamo, vamo que ahí se puede sí se puede Mondres o Hijo de Blue, sí se puede Vamo, vamo que ahí se puede Ay, no, amigos Están clasificando muchos Ok, vamos, vamos, vamos ¿Y ahora? Por aquí, por aquí, por aquí Ay, ahora, y ahora, ok, por aquí Vamos, vamos, ay Sí, 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 aquí va el hijo de Blue Y mira, aquí viene mi hermano Amigos, clasifique junto con mi hermano Ahora vamos a celebrar Porque hemos pasado la primera ronda Hijo de Blue, tú puedes, amigo mío Ok Ay, 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 ok Vamos, vamos, no, no huele, no huele No te desmayes Vamos, 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 no, pero ¿por qué te desmayas? Ok Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sí se puede, sí se puede Ok, y ahora por aquí Vamos, vamos, por acá, ok Ay, ay, ¿y esa por qué se rueda así? No, amigo Ay, mira, aquí está mi hermanito Ay, mandalo a volar a mi hermano El que se mete con mi hermano se mete conmigo, ok Oye, hermanito, defiéndeme No te lo creo, amigos Miren, mi hermano también está desesperado Oye, espérate Tienes que levantarte No, 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 ya perdí Pero cálmense No empujen Ay, 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 ay Ok Vamos 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 Que se puede Ay, clasificamos Y de último, amigos No te lo creo Estuvimos de suerte Ay, miren Vamos por esa corona, amigos Vamos a lograr la corona del hijo de Blue Miren, está bailando Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ok Ay, ay, ahí viene un rayo láser Ok Ay, ay, aquí lo esquivamos ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Miren, me están saludando Ay, ay, vienen dos rayos láser No te lo creo No te lo creo Ok Hay que estar con mucho cuidado aquí Ay Ay, ay, ay ¿Por qué están llorando? Esto es difícil, amigo Ok Ay Ya, ya acabaron con Ay, ya acabaron con otro No te lo creo ¡Quedamos solo dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No quiero perder! Oye, pierde por el hijo de Blue Por favor Mira, regalón a la corona Ok Ay, mira, mira, mira Viene mucho rayo ¡Ay! ¡Ganó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ganó el hijo de Blue! No te lo puedo creer, amigos Miren, está feliz Por fin tiene su coronita Amigos, dale like a este video Si te gustó Que el hijo de Blue tenga su corona Vamos a reclamar los premios, amigos ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué hace Blue aquí? No te lo puedo creer, amigos Ahora vamos a jugar con Blue Pero Blue, tú ya tienes corona, Blue ¿Qué te pasa? Miren, amigos Aquí somos Blue Y aquí está el hijo de Blue Atrás de mí Quiere estar al ladito de su padre Ok Oye, Blue Tú sí eres gigante Comparado con todos estos chiquitines ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Mira, 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 mira ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, ok ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, Blue! ¡Que así se puede! Blue, que no te tumbe eso, Blue Tú eres grande Pero eso puede contigo ¡Ay, Blue! ¡Te lo estoy diciendo! ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira Amigos, mandaron a volar a Blue Ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Blue! ¡Cuidado! ¡Blue! ¡Blue! Ok, ok Amigo, Blue está saltando Amigo, Blue está emocionado ¡Ay, Blue, Blue, Blue! ¡Vamos, que sí se puede, Blue! Ok ¡Mire, mire cómo salta Blue! Ok Amigos, a clasificar Blue ¡Hemos clasificado, amigos! Aquí viene la segunda ronda, amigos Dale like y suscríbete a este canal Si crees que Blue logrará su corona Así como lo hizo su hijo, amigos Ok, vamos, Blue, vamos No te desintimidar por nadie Ok Miren, miren, miren Amigo, Blue es muy grande Pero es que también es lento ¡Vamos, Blue, vamos! Ok, ok Aquí nos vamos, amigos Miren, miren, miren ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos que pasar esto! ¡Vamos, vamos! ¡Que ahí se puede! Ok, ok Miren, miren cómo corre Blue ¡Vamos, Blue! ¡Vamos por esa corona, amigo mío! Ok ¡Ay, aquí saltamos! ¡Ay, miren cómo salta Blue! Ok Ok, ok, ok Y ahora Aquí nos tiramos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ahí se puede! Aquí solo clasifican ocho, Blue ¡Concéntrate! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero caer encima de este poco de chocolate! Ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre rápido! ¡Ay! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Blue va a ser el tercero! ¡El cuarto! ¡No va a ser el quinto! Amigos Y vamos a jugar otra final ¿Será que Blue logrará su corona, amigos? ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok ¡Ay! Ok, ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que ahí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Blue! ¡Que somos los primeros! ¡Ah, no! ¡Allá va Superman! ¡Ay! ¡No huele! ¡No te creas Superman! ¡Ay! ¡Me estoy devolviendo! ¡No! ¡Me devolvió todo, amigo! ¡No te lo creo! Amigo, tal parece que Blue no va a lograr su corona ¡No, no, no! ¡Vamos, Blue! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok Ok, ok ¡Vamos, que todavía se puede! ¡Ay! ¿Y por qué se cayó? Amigo, ¿y por qué me devolvió ahorita todo? ¡Qué raro! Ok Ok, ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay! Todavía no subió nada ¡Ya subió el mapache! ¡Ya subió el mapache, amigo! ¡No! ¡Ya llegó! Tal parece que Blue nunca va a lograr su corona, amigos Pero esto es muy triste Pero menos mal que su hijito sí lo logró Amigos, y si quieres que traiga a los demás Rainbow Friends Suscríbete a este canal Para así traerte en otro video a todos los amigos arcoiris Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!